Con quemaduras en el 30% de su cuerpo resultó una menor de un año en medio de una conflagración que se registró al interior de su vivienda ubicada en el barrio Chiriquí de Valledupar. Al parecer el incendio ocurrió por el cortocircuito de un electrodoméstico. Se conoció de manera extraoficial que la madre del infante indicó que ella se encontraba en la tienda mientras ocurrió el incidente. En la unidad de cuidados intensivos UCI de la Clínica Médicos Limitada de Valledupar se encuentra una menor de un año que sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo. Según le contó la madre de la pequeña a las autoridades quienes investigan el caso por tratarse de una menor de edad es que ella dejó a su hija durmiendo con el ventilador cerca a la cama y por un momento salió a la tienda ocurriendo la tragedia. La menor rápidamente fue trasladada a la Clínica Médicos en donde permanece bajo el cuidado de los galenos con quemaduras en su pierna derecha y rostro. La menor rápidamente fue trasladada a la Clínica Médicos en donde permanece bajo el cuidado de los galenos con quemaduras en su pierna derecha y rostro. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.